¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech. Seguimos aquí con este juego que se está poniendo cada vez más bueno. Gracias por estarnos apoyando, brothers, de verdad. Gracias por estar dejando ese gran like. Vamos a ver qué onda. Ok, perfecto. Vamos a tener que ir a comprar armas. ¡Róbate un coche! Ok, triángulo para robar un coche alrededor, robarlo más rápido. Ok, vamos a ver qué coche se viene por aquí que esté bueno. Un mini GTA. ¿Qué tal este? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Vamos a ver por aquí. ¡Dámonos! ¡Oh! Vamos a ver el mapa. Tenemos que ir por acá. ¡Perfecto! Excelente, salgamos, salgamos. ¡Tranquilo! Bien, vámonos por acá. Por acá nos indica. ¡Vámonos! Hemos sentido contrario. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Excelente! Aquí nos vamos a buscar para llegar. Ponernos por acá. Aprenderse el camino. Vamos acelerando con todo. Ese garrito esta dos que tricky. Venga, venga, venga. Machucado si puede ser, vámonos. Excelente, excelente. Tenga. Permiso, lo siento. Ok, vámonos por acá a ver qué onda. Vamos por buen camino ya. Excelente. Haciendo locuras con el carro. Es lo que más me gusta. Casi choque, casi choque, pero no chocamos. Permiso, permiso que voy. Vamos por aquí, vamos por buen camino. Esto sí me ha gustado, esto sí me ha gustado el juego. Ay, 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 ay. Excelente. Excelente. Yo creo que ya me volví a pasar. Ay, ay. 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 Estamos por aquí. Permiso. Vamos a meterle Retro, no por acá no. Venga. Solente. Y vamo. Vamos buscando a donde tenemos que llegar Creo que ya hoy si vamos por buen camino Vamos por buen camino Que onda, que onda, que onda, que onda, que onda, que onda, por donde esta el mambo ¡Cámenas! ¿Donde esta la tienda? Ya me perdí Déjeme, déjeme bajar, déjeme bajar ¡Excelente! ¡Ay ay ay ay! ¡Jajaja! 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 ¡Esto estuvo bueno! ¿Y qué onda aquí un tatú? ¡No gracias! ¡Casi me mata el camión! ¡Estuvo bien! ¡Solo y mamocita! ¡No gracias! ¡Vamos por acá! ¡Bajémonos, bajémonos! ¡No vayan a atropellar de nuevo! ¡No! ¿Estamos seguros de que comprar armas es algo que estoy permitido hacer aquí? ¡No lo sé! ¿Recuerdas cómo comprar por ti mismo? ¿O si ser presidente te hizo demasiado bueno por eso? ¡Ok! ¡Vamos a ver qué armas compramos después de ese gran paseo! ¡Sí, me divertí! ¡Estaba haciendo mis travesuras! ¿Comprar municiones? ¿Comprar mejoras de arma? ¡Vamos a ver! ¡Escopeta! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Mmm! ¿Quieres comprar escopeta de correo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! aquí le vamos a ir mejorando alcance efectivo, claro que sí, porque no cadencia de fuego, sí, también excelente, vamos a ver esta otra daño, vamos a poner más daño ok, no tenemos suficiente fondo, lo hicimos retroceso, perfecto ok, no tenemos suficiente dinero, compro municiones, compro mejoras de armas no tenemos ya plata, así que vámonos sí, estamos seguros cuidado, cuidado, cuidado un día hay otro, un día hay otro, pase, aquí están excelente, escopetazo cuidado, cuidado, donde está el otro excelente Carlos de Policía vámonos 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 por acá, excelente, vámonos con todo permiso permiso ok, hemos llegado al punto de control hey cabecito hey cabecito silente muéranse, muéranse vamos a recargar un poquito vamos a recargar un poquito hey cabecito hey hey me falta este cabroncito y ese poli y ese poli y ese poli muéranse se siente cuidado 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 estos cabrones están que lo tropean a uno ya nos tenemos que ir vámonos 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 excelente vámonos que fuimos de aquí nos tenemos que mover cuidad cuidado cuidado sigamos, sigamos, sigamos ay, 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 ay vámonos es por acá, es por acá ¡Excelente! ¡Woo! ¡Anda! ¿Cómo salgo de aquí? Alcanzar orilla Ok, alcanzamos la orilla ¿Por dónde es que tengo que llegar? Vámonos a ver Excelente, aquí es el punto ¡Ya habíamos llegado! Ha estado buenísimo este juego, man Cuanto antes mejor ¡Juntamentos completado! Bueno, brothers, me emocioné además jugando Como que hicieron que te amen Andamos en la calle chocando, matando gente Me emocioné, de verdad Está bueno el juego, se está poniendo bonito Se está poniendo muy bueno, muy interesante No me esperaba esto, de andar así en la calle Con los carros, robando y matando gente Pero se está poniendo bueno, bueno, bueno Me voy quedando hasta aquí, brothers Gracias por estar dejando su like Gracias por estarnos apoyando Disculpen que si me emocioné Y anduve de más ahí perdido Y queriendo matar Pero se pone muy bueno el juego así Así que bueno, soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima ¡Bye! Y si no eres gamer Ya lo eres 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 Ya lo eres